En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Hermanos queridos, esta es una breve predicación dirigida específicamente para servidores. Servidores, personas que han asumido con amor, esos son ustedes, han asumido con amor un compromiso dentro de su vida cristiana. A mí me emociona encontrar servidores, porque para mí un servidor es una persona que dejó de ser un espectador y empezó a ser un constructor, un obrero en la casa del Señor. Es bonito ver como una casa la van edificando, la van haciendo, pero es más bonito ser parte de la construcción. El apóstol San Pedro nos dice, ustedes como piedras vivas entran en la casa del Señor. Cuando uno es espectador, está simplemente como mirando lo que otros hacen. Con mucha facilidad, el que ve lo que otros hacen, también critica. ¿Por qué hicieron esa pared así? ¿Por qué pintaron de esa manera? ¿Qué ventanas tan pequeñitas? ¿Qué cortinas tan feas? Es fácil, es muy cómodo criticar desde fuera. Pero cuando empezamos a ser piedras vivas, cuando empezamos a ser obreros de la casa del Señor, entonces también cambia nuestro lenguaje. Porque nos damos cuenta que no es sencillo, y nos damos cuenta que muchas veces a uno se le acaba el impulso, uno se cansa, uno se desmotiva, uno se escandaliza, uno se encuentra con cosas que no sabía que tenía por dentro. Recordemos el itinerario del pueblo de Dios en el desierto. Es muy bonito leer ese pasaje y darnos cuenta como a medida que iban por el desierto, ellos iban descubriendo quién era Dios. Pero también iban descubriendo quiénes eran ellos. Uno no se conoce, uno solamente se conoce en el camino del desierto. Uno solamente se conoce cuando deja de ser espectador y de verdad empieza a ayudar en la construcción. Ahí es cuando uno se conoce, y ahí es donde le salen por dentro muchas cosas. ¿Qué fue lo primero grande que le sucedió al pueblo de Dios cuando iban en ese recorrido? Lo primero grande fue cruzar el Mar Rojo. Si usted mira Éxodo capítulo 15, usted encuentra el júbilo de estos israelitas que acaban de cruzar el Mar Rojo. Están jubilosos, entusiasmados, podríamos decir ebrios de alegría. Pero el entusiasmo y la ebriedad, aunque tienen un lugar en la vida, no son toda la vida. Esto, mis hermanos, no vale únicamente para la religión. Esto es lo mismo que sucede en una amistad, en un trabajo, en una persona que se va a vivir a otro país, en una persona que se casa con la persona amada. En todas las historias de nuestra humanidad, una y otra vez aparece lo mismo. Los seres humanos no somos constantes, sino que tenemos subidas, picos de entusiasmo, y luego valles, incluso abismos de cansancio, de desolación, de incluso pereza espiritual. Por eso la pregunta fundamental dentro de esta enseñanza, la pregunta es solamente ésta. ¿Qué me mueve? Y por eso les he pedido que tengan esas libretas para escribir. Pon ahí en tu libreta, en los apuntes, pon esa pregunta y ponla grande. ¿Qué me mueve? ¿Qué me mueve en la viña del Señor? ¿Qué me mueve para trabajar por Él? ¿Qué es lo que me mueve? Esa pregunta es muy importante, porque hoy, queridos amigos, vamos a darle una respuesta diferenciada. Es decir, vamos a hablar de nueve clases de motores. La palabra motor en castellano, viene del latín y precisamente del verbo mover. Motor es el que mueve, motor es el que produce movimiento, ese es el motor. Y resulta que el ser humano, no tiene un solo motor. Bueno, a ver, si hay un solo motor. Ese único motor se llama el amor. Finalmente, nos dice Santo Tomás de Aquino, lo que a uno le mueve siempre es el amor. Y es el amor el que hace que usted se ponga en camino, es el amor el que hace que usted se sacrifique, es el amor el que hace que usted aguante. Todo lo que dice Primera Corintios, capítulo 13. Todo lo que se dice sobre el amor. Realmente el motor es uno solo, es el amor. Pero ese único motor, esa única fuerza, alcanza al corazón humano de maneras muy distintas. Y por eso también podemos decir que aunque la fuerza es una sola, y es la fuerza del amor, quizás sí es bueno hablar de que hay varios motores. Vamos a quedarnos con esa terminología. La fuerza es una sola, la fuerza del amor. Pero los motores sí son varios. Porque a usted lo pueden mover distintas cosas. He dicho que lo mismo que los israelitas, también nosotros pasamos por entusiasmo, nosotros pasamos por alegría, nosotros pasamos por optimismo, pasamos por muchas cosas. Hay distintas alturas. Desde lo más alto hasta lo más bajo. Entonces lo que vamos a hacer en esta predicación, es ver cuáles son esos altos y cuáles son esos bajos. Y vamos a preguntarnos, ¿qué nos está moviendo dentro de toda esa escala? Y sobre todo con el favor de Dios, lo que queremos tener muy claro, muy claro es, ¿cuáles son los motores que verdaderamente ayudan a construir la comunidad? Porque no todos los motores ayudan. Hay motores que aunque estén moviendo el carro, lo están destruyendo. ¿Qué tal eso? Es posible que el carro se esté moviendo, pero se está dañando. Hay motores que mueven, pero destruyen. Entonces vamos a mirar despacio, ¿cuáles son esos motores que realmente sirven más? Teniendo claro que hay una fuerza, que es la fuerza del amor. La fuerza del amor. Les voy a comentar nueve. Nueve motores. Es una pequeña clasificación que llevo tiempo haciendo. Y les voy a contar nueve motores. Por última vez digo, la fuerza es una sola, la fuerza es del amor, pero los motores son varios. Entonces, como son nueve, quiere decir que hay un motor altísimo y hay un motor que prácticamente es cuando el carro se desarmó. Ese motor prácticamente sí no mueve nada. ¿Cuál es el motor así que vuela? Ese motor que parece que no tiene obstáculo. Ese motor que aparece en Éxodo capítulo 15 y en Hechos de los Apóstoles capítulo 2 en Pentecostés. Ese motor intensísimo, comunitario, que casi coincide con una especie de locura, de histeria colectiva, porque es fuego. Eso se llama ebriedad. Ebriedad. Como cuando una persona está borracha. Acuérdate lo que dijeron en Pentecostés, ¿no? Acuérdate que en Pentecostés decían, ¿y estos qué? ¿Estos que están borrachos o qué es lo que pasa aquí? Entonces, el motor máximo es la ebriedad. Y cuando una persona siente, nada tiene sentido, yo me despido de esto, mejor dicho, quédense pues con su grupo, quédense con su iglesia, la persona que está abandonando, esa situación pésima y terrible se llama desesperación. La situación de máximo, de máxima fuerza, se llama ebriedad. Es lo que usted encuentra en Éxodo capítulo 15. Cuando los israelitas proclaman la victoria de Dios. Caballos y carros arrojados en el mar. El Señor es un guerrero. Esa sensación de victoria. El Señor es el que logra. El Señor es el que puede. Esa sensación de alegría. Si usted quiere saber lo que es la ebriedad, usted puede ir a Éxodo capítulo 15 y usted puede ir a Hechos de los Apóstoles capítulo 2. Esa es la ebriedad. Bueno. Entonces ya tenemos el máximo y el mínimo. El máximo se llama ebriedad. Ebriedad en el espíritu, claro. Y el mínimo se llama desesperación. La desesperación que tristemente llega a algunas personas. He tenido conocimiento para mí, una noticia la más triste que he recibido este año. He tenido el conocimiento de un sacerdote. Yo lo conocí a él. No sé en qué problemas andaba porque yo no soy una persona, no era una persona tan cercana a él. Pero este hombre ha llegado a un extremo de desesperación y todos los datos indican que se ha suicidado. Un sacerdote que se ha suicidado. La desesperación. Entonces, entre la ebriedad y la desesperación. Pero vamos a ir despacio porque esto es muy interesante. Tal vez la palabra que más reconocemos es la palabra entusiasmo. Entusiasmo es cuando uno siente como una motivación. La palabra motivación también se parece a motor. La palabra motivación. Cuando uno tiene una motivación interna, como una sensación de alegría, como unas ganas de hacer las cosas, como que es el momento en el que si te dicen mira, es que tienes que subirte a esa montaña trotando. Uno dice, ¿cuándo empiezo? Ya, ya, ya puedo empezar. Y decir, la persona está entusiasmada. Pero como se nos va a desordenar la predicación si no les digo la lista completa, lo mejor que podemos hacer es que les diga la lista completa. Entonces, vamos a empezar de abajo para arriba. Y vamos a quitar la palabra desesperación y vamos a poner otra palabra que es más bíblica. La palabra deserción. Deserción. Que es un desertor el que se ha quitado, el que se ha ido, el que ha abandonado la batalla de Dios. Entonces, le voy a decir los nueve motores. El último, pues este, el más bajo es la deserción, que eso ya ni motores. Ahí es cuando explotó el carro. Ahí no hay nada que hacer. Entonces, nos vamos de abajo para arriba. Estése preparado y vamos a encontrar cuál es el lugar de la palabra entusiasmo. Empezamos por lo más bajo y terrible que se llama deserción. Arriba de deserción, ponga la palabra rutina. Como ya le dije que son nueve, no me las vaya a escribir poniendo la deserción arriba y bajando. Le expliqué bien, hágame el favor de hacer caso. Usted tiene que escribir deserción abajo y luego encima de deserción, escriba rutina. Es que yo conozco a mi gente. Yo conozco a mi gente y ya sé que había gente que ya tenía puesto deserción y luego iban a poner rutina. ¿Qué? No. Le dije, son nueve. Entonces, sáltese unos renglones, todo toca decírselo. Sáltese unos renglones y empiece por allá abajo deserción y encima de deserción pone la palabra rutina. Encima de rutina ponga la palabra pesimismo. Ay, todo eso está muy triste. Pero usted verá que luego lo vamos a ir explicando y usted se va a dar cuenta cómo Dios hace cosas grandes y bellas. Deserción, un escalón arriba, rutina. Otro escalón arriba, encontramos pesimismo. Otro escalón arriba, encontramos la palabra obligación. Ninguna de esas palabras que he dicho es una palabra bonita. ¿A usted qué lo mueve? La obligación. Como ese señor que se iba a casar y le pregunta y le pregunta el sacerdote don Tremovilo se llamaba él don Tremovilo acepta pancrasia por esposa el hombre callado. Tremovilo que se acepta pancrasia callado. Si usted no la acepta pues no hay matrimonio. Tremovilo que se acepta pancrasia como esposa. Toca. Eso se llama obligación. Si se las está aprendiendo deserción es lo peor. Arriba de deserción rutina. Arriba de rutina pesimismo. Arriba de pesimismo obligación. Arriba de obligación está la palabra deber. La palabra deber es la palabra que está en la mitad porque es la quinta. ¿Si está viendo? ¿Está haciendo la lista? Ahora si ya la hizo bien de abajo para arriba ¿no? Luego por favor revisan el cuaderno de su compañero para ver si tienen los apuntes bien tomados. Entonces ya se le aprendió deserción rutina pesimismo obligación deber ya después de deber ya la cosa empieza a mejorar. Convicción Arriba de convicción optimismo y arriba de optimismo entusiasmo entusiasmo y arriba de entusiasmo ebriedad. Hay que aprenderse esas nueve palabras porque esas nueve palabras describen el estado de ánimo de uno como servidor de uno como sacerdote de uno como evangelizador. ¿Usted en qué situación está? Estoy en deserción última vez que vengo a esto se acabó capítulo cerrado ay que triste que triste ¿en qué está usted? A ver usted ¿en qué está? Rutina toca ahí no hay nada que hacer ¿usted en qué está? Está en pesimismo ¿cómo es el pesimismo? El pesimismo es que usted ve todo lo negativo usted sigue asistiendo pero lo único que ve es lo negativo usted se ha convertido en una de esas personas que a cada solución le encuentran un problema hay gente que es así a cada solución le encuentran un problema oye y si hacemos esto no ¿qué vamos a hacer? eso no eso no funciona eso ya se intentó eso no funciona eso no hay nada que hacer ¿usted se da cuenta que esos motores los motores de la parte de abajo son motores que hacen mucho daño? esos tres motorcitos sobre todo que son cuáles a ver volvamos a subir deserción rutina pesimismo obligación esos tres motorcitos son muy peligrosos ahorita los vamos a explicar mejor a todos los motores pero usted debe darse cuenta que esos tres motorcitos si usted está viniendo solamente por rutina es difícil si usted está viniendo únicamente con pesimismo es difícil si usted está viniendo únicamente por obligación luego vamos a explicar mejor las palabras es difícil ya el deber ya es otra cosa ya el deber está un poquito más arriba deserción ¿cómo era? rutina pesimismo obligación deber arriba de deber ya hay otra cosa que es más bonita y es cuando la persona tiene convicción yo tengo una convicción yo tengo una convicción arriba de convicción está optimismo y arriba de optimismo está entusiasmo y arriba de entusiasmo está ebriedad Dios quiere trabajar con nosotros con las cinco palabras de arriba es decir Dios quiere que nosotros trabajemos a veces porque es nuestro deber a veces porque tenemos una convicción a veces porque estamos llenos de optimismo y esperanza a veces porque estamos llenos de entusiasmo y a veces muy pocas veces porque hay una ebriedad tenga en cuenta que la ebriedad es algo comunitario en la biblia la ebriedad ya se la describí está en éxodo capítulo 15 en hechos de los apóstoles capítulo 2 también en los libros primero y segundo de los reyes se habla de la ebriedad del espíritu allí donde se habla de los profetas elías y eliseo y se habla de la comunidad de profetas o sea que hay unos episodios de ebriedad que aparecen en primer libro de los reyes y segundo libro de los reyes pero eso no nos interesan tanto las mejores descripciones son éxodo 15 cuando se cruza el mar rojo y hechos de los apóstoles capítulo 2 en pentecostés bueno entonces ya tenemos la escalera completa quien será capaz de decirlo sin mirar los apuntes veamos a ver porque son ejercicios donde usted va probando sus neuronas de manera que por un solo tiquete usted obtiene formación espiritual y examen cerebral si ve es muy es muy sencillo el examen a ver si somos capaces yo tampoco voy a ver abajo puro abajo Dios nos libre deserción rutina pesimismo obligación deber ustedes recuerden que deber es la que está en la pura mitad son nueve entonces el número cinco es la de la mitad después arriba de deber convicción optimismo entusiasmo y ebriedad en el espíritu y Dios quiere que nosotros trabajemos con las cinco de arriba Dios no quiere que trabajemos ni por simple obligación ni trabajemos con pesimismo ni trabajemos por rutina ni mucho menos que trabajemos solamente para llegar al momento en el que nos explotamos y decimos mando todo para la porra eso no es lo que Dios quiere Dios quiere que nosotros trabajemos con las cinco de arriba que son deber convicción optimismo entusiasmo y ebriedad también los santos han tenido esa clase de experiencias si uno de los casos más hermosos de ebriedad en el espíritu le sucedió al santo fundador de la compañía de Jesús San Ignacio de Loyola San Ignacio de Loyola cuando tuvo su conversión el quiso dedicar su vida a defender los lugares donde había vivido Cristo es decir irse a Tierra Santa y defender esos lugares sin embargo después de meses de estar esperando que se pudiera completar su transporte para allá él y sus compañeros no pudieron lograrlo orando llegaron a la conclusión de que cambiaban su voto de entrega de su vida a Tierra Santa por la entrega de su voluntad y su vida al mandato del Papa y entonces buscan la aprobación de su regla y buscan la aprobación del Papa dentro de este proyecto que se llama la compañía de Jesús el día que reciben la aprobación del Papa ese día ellos tuvieron un episodio de una alegría sobrenatural eran cuatro o cinco no tengo la cifra precisa o serían seis o siete no eran muchos más estos estos primeros que son los pilares y los fundadores y la referencia a la compañía de Jesús acuérdese que en toda comunidad religiosa siempre hay que mirar a los fundadores porque luego a lo largo de los siglos uno se encuentra todo tipo de cosas lo mismo pasa con nosotros los dominicos usted tiene que mirar a Santo Domingo usted tiene que mirar a San Jacinto de Polonia Santo Tomás de Aquino San Pedro Mártir San Martín de Porres Santa Catalina de Siena usted tiene que mirar a los santos porque a lo largo de los siglos ha habido mucho dominico mediocre seguramente muchos de nosotros hemos sido pecadores y hemos sido antitestimonio lo mismo pasa con los jesuitas o sea usted no se quede mirando solamente a los jesuitas que usted conoce devuélvase a San Ignacio es lo que le quiero decir bueno el día que recibieron la aprobación ese día tuvieron esos fundadores que podemos llamar de la compañía de Jesús tuvieron una experiencia intensa intensa de que una experiencia intensa de ebriedad una alegría absolutamente desbordante esos casos se han dado otro santo que es famoso por la ebriedad porque la vivió o la ebriedad espiritual porque la vivió y porque la transmitía es un santo el santo más carismático del siglo XVI ese santo se llama Felipe San Felipe Neri en Roma donde a duras penas brilla el Papa decía un sacerdote amigo en Roma donde hay tantas 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 historias de santidad de heroísmo de sabiduría Felipe Neri en el siglo XVI brilla él no era obispo él no era Papa él era un sacerdote él era un presbítero pero su predicación tenía un encanto tenía una fuerza y él creó grupos de oración él los llamaba oratorios es uno de los precursores de la renovación carismática en el siglo XVI él se llamaba Felipe Neri y Felipe Neri tenía una capacidad una palabra electrizante que causaba entusiasmo y no pocas veces cuando predicaba Felipe Neri cuando hacía oración con la gente la gente tenía una experiencia de efusión una experiencia de ebriedad en el espíritu entonces podemos decir que esas ebriedades se han dado a lo largo de la historia podríamos mencionar otros santos también que han tenido esa clase de experiencias maravillosas el mensaje central de esta predicación mis hermanos es que estemos atentos a un dato importante y el dato importante es Dios quiere que nosotros trabajemos con los cinco motores superiores ya lo he dicho varias veces Dios no quiere que nosotros trabajemos con los cuatro motores inferiores los cuatro motores inferiores son cuando usted trabaja pero en el fondo usted trabaja obligado usted trabaja pero usted trabaja desilusionado y pesimista y derrotado o usted trabaja por pura rutina o usted trabaja pero en realidad ya está pensando en dejar todo Dios no quiere que nosotros seamos personas que están en esos niveles inferiores Dios quiere que nosotros estemos en esos niveles superiores bueno yo creo que ya la idea se entiende ahora vamos a explicar un poquito cada uno de estos motores y vamos a ver cuál es el mecanismo cuál es la manera cómo funciona cada uno de estos motores porque el Señor quiere hacer obras grandes con nosotros y cuando uno empieza a darse cuenta que hay distintos motores y que yo le puedo servir a Dios con distintos motores entonces ya uno no se escandaliza ¿por qué? hermano porque usted no va a estar entusiasmado toda la vida entonces si el día que usted pierde el entusiasmo usted dice no ya no siento lo mismo no ya esto no es lo mismo es trampa del demonio usted puede que no tenga el entusiasmo pero usted tiene otro de los motores superiores por ejemplo usted no tiene entusiasmo pero usted tiene convicción usted no tiene entusiasmo pero usted tiene conciencia del deber ahora vamos a explicar muy bien lo del deber entonces esta predicación sobre los motores es clave porque esto le enseña a usted que aunque no tenga alguno de los motores tal vez usted tiene otro y con ese puede seguir funcionando acuérdese que el entusiasmo va y viene la ebriedad va y viene el apóstol pedro tuvo una experiencia intensísima de ebriedad en pentecostés pero quiere decir que el apóstol pedro vivía como en pentecostés permanente y en gozo y gozo y gozo no la ebriedad puede pasar el entusiasmo puede pasar pero lo importante está en que tú sepas esto es la clave en que tú sepas moverte dentro de esos cinco motores superiores usted no piense por ejemplo que un sacerdote un sacerdote puede tener experiencias realmente maravillosas de entusiasmo incluso de ebriedad hay una foto muy bonita que circuló por internet hace unas cuantas semanas sobre la primera misa de un sacerdote tal vez algunos de ustedes hayan visto esa foto se ve el sacerdote en el momento en el que levanta por primera vez la hostia consagrada lágrimas bañan los ojos de ese sacerdote se le ve la emoción se le ve el amor sus mejillas están encharcadas por esas lágrimas de amor eso es lindísimo quiere decir que todas las misas de ese sacerdote él vive eso yo creo que no este pobre pecho que les habla también ha tenido unos cuantos llantos en la misa pero si usted me pregunta a mi padre usted llora en todas las misas no no es algo que yo pueda producir a placer solamente los actores y sobre todo las actrices son capaces de llorar por con una orden ahora usted llore empieza a llorar pero el hecho de que yo no esté en ebriedad o yo no esté en entusiasmo no significa que no le puedo servir al señor Dios nos va moviendo en su pedagogía Dios nos va moviendo en esos motores superiores fíjate que siempre hablo de los motores superiores porque los inferiores dice que Dios no los quiere suceden en la vida humana suceden sobre todo cuando uno se descuida suceden cuando uno se deja morder por el enemigo ahí es donde suceden pero Dios claramente no quiere que nosotros estemos en esos motores inferiores él no los quiere bueno entonces aclaremos cosas ¿a qué llamamos nuestro deber? por favor no confunda la palabra deber en esta predicación por lo menos no confunda la palabra deber con la palabra obligación aquí son distintas vamos a explicar esa diferencia y ahí empezamos a ver qué es lo propio de cada motor el apóstol San Pablo en la primera carta a los corintios habla sobre su labor de evangelización y entonces él dice yo quiero ser partícipe del evangelio y entonces dice hay de mí si no evangelizaré hay de mí hay de mí si no evangelizaré y en otro lugar dice la caridad de Cristo nos urge al considerar que si uno murió por todos todos murieron San Pablo se da cuenta de que el hecho el acontecimiento Jesucristo ha cambiado radicalmente las cosas él se da cuenta de que Jesucristo es el Señor y que esta noticia tiene que ser conocida él tiene conciencia de eso Jesucristo es el Señor y la noticia del Señorío de Cristo tiene que ser conocida eso que es esa es una afirmación de fe o sea que lo que aquí llamamos de ver que es una fe clara una fe iluminada que se da cuenta de quien es el Señor y de la necesidad de anunciar a Jesucristo como Señor independientemente de todo lo demás es decir que cuando nosotros hablamos aquí del deber lo que estamos hablando es de una profesión de fe una profesión de fe de lo que estamos hablando es de esa certeza que solamente da la fe una certeza que no me abandona incluso si yo mismo estoy en pecado no me abandona voy a tratar de dar un par de ejemplos para que comprendamos lo que quiere decir esto del deber el motor del deber piense usted en una persona que tiene que hacer una predicación ese es un buen ejemplo tiene que hacer una predicación y tiene que hacer una predicación porque le pidieron que hablara sobre el tema de la murmuración el Papa Francisco insiste mucho en el daño nos ha hablado muy claramente este Papa sobre el daño que causan los chismes y la murmuración en las comunidades a raíz de eso le piden a cierto predicador que dirija una charla con ese tema pero resulta que este hombre también ha caído muchas veces en eso resulta que él él mismo muchas veces ha sido de los que lleva y trae historias pero le piden que hable sobre eso ese es un caso muy bueno ese es un ejemplo muy bueno él se da cuenta que la palabra que va a decir es una palabra que lo denuncia a él mismo pero él se da cuenta que es necesario decir esa palabra así esa palabra me desnude a mí y me denuncia a mí tengo que decir esa palabra eso es lo que llamamos deber es una claridad sobre cómo Cristo tiene que vencer y es una claridad sobre el poder de Jesucristo incluso si yo no tengo ganas incluso si no me siento enamorado del Señor en ese momento incluso si no tengo gran alegría eso es lo que llamamos el deber el deber aquí que es el deber es un fruto de la fe que me empuja interiormente a proclamar el Señor yo de Jesucristo más allá de mi propia situación moral emocional o espiritual eso es el deber y esto le sucede a uno muchas veces muchas muchas veces a veces uno tiene que decir o dar testimonio sobre cosas que uno mismo no ha vivido como tal vez quisiera haberlas vivido pero uno no se debe callar que tal que yo dijera no no voy a hablar de la murmuración porque como yo he murmurado entonces yo no voy a hablar de la murmuración haríamos daño el Papa San Gregorio Magno habla sobre esta sensación sobre esta situación interior y el dice por amor a Cristo no me callo y por amor a Cristo ni yo mismo me perdono es decir él sabe que su palabra lo está denunciando a él pero no se calla no se calla algo parecido sucede con los ministerios de música usted ve que en un ministerio de música hay que cantar muchas alabanzas así sucede en el contexto de la renovación carismática tal vez usted no todos los días está para alabar 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 y bendecir tal vez usted tiene un día en el que usted quisiera más bien cantos un poco más nostálgicos o más penitenciales cantos para pedirle perdón al Señor o tal vez usted lo que necesita pedirle a Dios es sobre todo que le consuele usted quiere pedirle a Dios consuélame con tu auxilio pero hay un deber en la comunidad deber es necesario una alabanza y usted se sobrepone porque usted se da cuenta de la necesidad de la comunidad y usted se da cuenta de que Cristo es Señor y usted se da cuenta que usted no puede imponer su mundo interior a todo el mundo eso es lo que llamamos deber resumen el motor del deber en que consiste es un fruto de la acción de la fe que hace que yo me posponga por proclamar el Señor yo de Cristo los ejemplos creo que nos ayudan a entender que es lo que queremos decir eso es lo que nosotros hablamos aquí como deber y entonces que es la obligación la obligación es la manera de actuar que uno toma por no defraudar a las personas o a los compromisos que ha adquirido fíjate que el deber es algo que uno vive de cara a Dios en cambio la obligación es algo que uno vive de cara a la gente una vez me tocó predicar en una misión había un gran congreso y éramos varios sacerdotes y en particular uno de ellos era conocido por su entusiasmo y por sus chistes una persona sumamente agradable entonces este hombre que estaba pasando por una crisis muy seria él sale al escenario y tengo que utilizar esa palabra de la farándula él sale al escenario a complacer a un público no quedarle mal a la gente te repito el deber es algo que vivimos ante Dios yo sé que él es el señor y aunque en este momento mi corazón reclamaría solamente humillación y súplica de perdón yo sé que él merece toda alabanza yo sé que Dios no se merece que siga el pecado de murmuración así yo sea un murmurador o sea que el deber el motor del deber es un motor que vivimos ante Dios y por la fe en cambio el motor de la obligación que es uno de los motores de abajo el motor de la obligación es simplemente ante la gente por el compromiso adquirido por la expectativa de las personas por responder a una imagen yo creo que se entiende la diferencia deber es ante Dios y tiene como propósito proclamar que él es el señor más allá de como yo esté mientras que la obligación que es la obligación es ante la gente por no defraudar a mi público por eso yo le tengo un poquito de temor a esos predicadores o a esos sacerdotes que son mister optimismo todo te va a salir bien el señor va a estar contigo el señor te va a bendecir adelante ánimo 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 no va a fallar esta vez tú verás que todo saldrá bien si un sacerdote entra en ese camino está entrando en una trampa porque tarde o temprano él se va a encontrar en la situación de que lo que tiene no es el rebaño de Cristo lo que tiene es un grupo de seguidores lo que tiene es un público lo que tiene es una fanaticada y usted sabe que es lo que le sucede a los fanáticos ellos tienen sus propios deseos y complacer a los fanáticos es entrar a agradar a esas personas cuando yo era joven hace ya unos cuantos años un cantante muy famoso por ahí anda todavía ya está muy mayor obviamente se llamaba Perales como era este José Luis era José Luis Perales veo que hay gente mayor también aquí que bien no estoy solo José Luis Perales un cantante con una gran cantidad de poesía en sus letras usted lo puede buscar en Youtube bueno es impresionante el hombre y en mi época José Luis Perales era de lo que más brillaba resulta que una canción de José Luis Perales decía ¿y cómo es él? ¿en qué lugar se enamoró de ti? ¡ah! se la saben bueno resulta que cuando José Luis Perales hizo una gira por Colombia tuvo que cantar como 38 veces ¿y cómo es él? ¿en qué lugar se enamoró de ti? pregúntale bueno ahí sigue diciendo cosas ¿no? es decir él tiene que llegar a complacer ¿a qué? al público cuando nosotros como evangelizadores tenemos un público tenemos un auditorio tenemos una fanaticada tenemos unos seguidores entramos en la lógica de la obligación por eso por eso esos sacerdotes motivacionales están en un peligro terrible para su vocación porque el sacerdote motivacional en realidad lo que está criando es que un público un auditorio una fanaticada y eso es un desastre ¿por qué? porque entonces él el día que ya no quiere cantar más y cómo es él no importa un rábano como sea o no sea ya no quiero cantar más eso no quiero cantar y yo veía al pobre José Luis Perales tratando de cantar otras cosas y la gente y cómo es él y cómo es él hasta que otra vez la orquesta y cómo es él y te toca ponerle el sentimiento y ya te sabe a cacho como decimos la tal cancioncita pero te toca cantarla porque no hay nada que hacer entonces ¿qué es el deber? el deber es un fruto de la fe que pone por encima a Jesucristo y a su reinado más allá de lo que esté sucediendo en mí es poner por encima a la iglesia es poner por encima sobre todo a Cristo la obligación ¿qué es? los compromisos que hay con la gente bueno ahí vamos entendiendo arriba del deber del simple deber que hay la convicción ¿cómo se llega a la convicción? esta es una cosa muy interesante ¿cómo se llega a la convicción? mi conclusión otra persona puede tener otra conclusión pero mi conclusión es esta uno solo llega a la convicción la convicción es algo personal uno solo llega a la convicción cuando uno conecta el mensaje que ha recibido con su propia historia y en particular con los dones los talentos las heridas y los perdones se lo voy a decir más cortico a la convicción uno llega porque uno ha visto una y otra vez esto funciona esa es la convicción la convicción siempre supone una conexión profunda entre la objetividad del contenido de la fe y la subjetividad de mi experiencia como ser humano histórico la convicción brota de eso cada vez que usted logra conectar lo que dice la fe con lo que usted ha vivido cada uno de esos hilos que conectan la objetividad de la fe con la subjetividad de su experiencia creyente cada hilo de esos hace más fuerte su convicción entonces por ejemplo tomemos el caso del famoso padre siempre muy amado padre Emiliano Tardif uno de los grandes carismáticos del siglo XX el padre Emiliano Tardif él sabía voy a hablar antes de su conversión y después de su conversión en este proceso de la renovación carismática él sabía como sacerdote que Dios es poderoso para hacer milagros o sea si uno ha estudiado teología uno sabe que Dios puede hacer milagros pero el día en que hacen una oración por ti y tú te curas ese día crece en ti una convicción ya no es un dato que me dijeron ya no es un dato que me dijeron es algo que yo sé he podido conectar la objetividad de la fe con la subjetividad con la interioridad de mi historia como creyente es ahí donde surge la convicción la convicción de un solo hilo es chiquita chiquita ya es convicción pero es chiquita la convicción que queda de hace 30 años si no tienes más experiencias que hayas vivido de esa manera eso es chiquito eso es chiquito se va quedando en el pasado de hecho mis hermanos eso fue lo que le sucedió al pueblo judío ellos recordaban cuando el señor nos sacó de Egipto pero una cosa es éxodo capítulo 15 el señor nos sacó de Egipto un año después el señor nos sacó de Egipto diez años después el señor nos sacó de Egipto cien años después el señor nos sacó de Egipto mil años después parece que el señor nos sacó de Egipto dicen que nos sacó de Egipto Es decir, la convicción es algo que va y viene, pero es algo que crece en la medida en que tú conectas lo objetivo de la fe con lo subjetivo. Por eso, si tú tienes una experiencia viva del amor de Dios, una experiencia que se renueva como el sol cada mañana, tu convicción es muy intensa. Y tu convicción convence a otros, porque claro, el que predica con convicción llega mucho más. Entonces, ¿convicción qué es? Es la gracia de conectar la objetividad de la fe con la subjetividad de mi historia. ¿Y qué es lo que hay en mi historia? Los dones y talentos que Dios me ha dado, pero también las sanaciones y los perdones que Dios me ha dado. Y a medida que vamos pudiendo conectar esas cosas, ¡guau! Nuestra vida es otro nivel y ese tiene otro motor. ¿Cuál es el problema del motor de la convicción? Bien, el problema del motor de la convicción es que depende de que tú vayas teniendo ese tipo de conexión entre lo que te dice la fe y lo que tú vives. ¿Y cuál es el problema de eso? Que si tú no tienes nuevas experiencias de fe, entonces se va quedando allá en el pasado. Allá en el pasado. Yo me acuerdo, un seminario de vida en el espíritu que hice por allá sería el año 1903, 1904 creo que. Eso fue una cosa muy bonita, muy bonita. Como eso no se han vuelto a ver, ya no han vuelto a ver de eso. Entonces la persona pierde convicción. Si tu experiencia no se renueva, la convicción va bajando, va bajando. Es una ley humana. Es exactamente lo mismo que sucede con la pareja. La pareja necesita renovar su amor. Si no renuevan su amor, no se puede vivir de los chocolates. ¿Te acuerdas de unos chocolates que te di hace 42 años? Tú no te acuerdas, no te acuerdas de una flor que te regalé, cara, cara, me salió la bendita flor. No, el amor no puede vivir solo de la flor que me regalaste hace 37 años. Regálame una, regálame una. Eso no todo puede ser el pasado. Entonces la convicción es más fuerte que el deber. El deber es una afirmación rotunda de fe que es muy valiosa. Pero si además de esa convicción de fe, de esa certeza, perdón, de la fe, tú tienes la convicción y la convicción consiste en la capacidad de conectar con esa experiencia de fe, con ese contenido de la fe en tu experiencia de vida, ya la cosa es otra. Y arriba de la convicción que hay, arriba de la convicción está el optimismo. ¿Qué le añade el optimismo a la convicción? La persona que tiene convicción es una persona que ha tenido experiencias repetidas del amor de Dios. Pero el optimismo, ¿qué añade el haber pasado por muy diversas batallas? Por ejemplo, sigamos en la comparación de la pareja. Dice una mujer, él a veces me regala una canción, a veces me regala chocolates, a veces me regala rosas. Él sabe que me encantan las rosas, sobre todo las rosas rojas, y entonces él me regala rosas, me regala chocolates, me regala una canción. Pero, a ver, después de más o menos media tonelada de chocolate, sumando una cosa con otra, media tonelada de chocolate, hombre, se necesita que el amor se manifieste en otras batallas. En una encuesta muy interesante que hicieron en la India, y es interesante el dato de la India por la población gigantesca que tienen, les hablaban a las parejas por qué tenían tanta perseverancia en el matrimonio. Resulta que la India es uno de los países que tiene una tasa de divorcio menor en todo el mundo. Triste y vergonzoso decirlo, porque ellos no son cristianos. Sin ser cristianos, ellos tienen más estabilidad matrimonial que la mayor parte de nuestros países cristianos. Entonces hacían una encuesta en la India sobre el tema de la perseverancia, y le preguntaban a las parejas, ¿qué es lo que lo mantiene a usted tan cerca de ella? O a ella le preguntaban, ¿qué es lo que lo mantiene, la mantiene a usted tan cerca de él? Y la respuesta unánime era, en momentos de dificultad estuvo conmigo. Cuando me enfermé, estaba conmigo. Cuando perdí el trabajo, estaba conmigo. Estaba a mi lado, me apoyaba. Ese sentir que hemos batallado juntos, lo mismo pasa en este tema de la fe. Algo de eso les puedo contar yo. Perdón que me ponga aquí de referencia, me perdona. Pero imagínense que yo he tenido ocasión de predicar en Japón. En Taiwán, en Canadá, en Argentina, en Portugal, en Italia, en Irlanda. Cuando uno ha tenido tantas batallas distintas, y uno ha visto al Señor glorificarse en tantos lugares, lo que usted siente es, a Él no le queda grande nada. Al Señor nada le queda grande. Él vence en todas las batallas. Eso produce optimismo. Entonces, la persona que tiene convicción es porque ha podido conectar el contenido objetivo de la fe con su experiencia subjetiva. Pero el optimismo añade otra cosa. El optimismo que es, es que yo he estado en muchas batallas. Y el que ha estado en muchas batallas, y ha visto la victoria de Dios en muchas batallas, en hombres, en mujeres, en jóvenes, en religiosas, en sacerdotes. El que lo ha visto en tantos lugares, tiene como una certeza, como una alegría, como una dosis adicional de esperanza. Y esa dosis adicional de esperanza, ¿de qué brota? Precisamente de haber tenido esa experiencia. Ese es el motor del optimismo. Luego viene el entusiasmo. Luego viene el entusiasmo, todavía más arriba. ¿En qué consiste el motor del entusiasmo? Es decir, cada vez que Dios rompe los esquemas, cada vez que Dios produce la novedad de su victoria, desde un ángulo que no te hubieras podido imaginar. Y tú simplemente tienes que responder con un rostro de asombro y un corazón agradecido. En ese momento, nace el entusiasmo. Yo esto, no me lo podía imaginar. O como dicen ahora, no lo vi venir. No lo vi venir. ¡Wow! ¡Qué cosa! ¿Cómo es posible esto? Yo no sabía que esto podía suceder. Eso es lo que produce entusiasmo. La ruptura de toda experiencia, incluso de lo que tú hubieras podido extrapolar. Eso, eso es absolutamente maravilloso. Hay un santo que se llama Jacinto. Nosotros en la orden dominicana lo llamamos Jacinto de Polonia. Del cual se cuenta que atravesó un río. El problema de atravesar el río es que él llevaba una custodia y fue milagroso. O sea, caminó sobre el agua. San Jacinto de Polonia. Otro que anduvo sobre el agua, se movió sobre el agua, fue Raimundo de Peñafor, del tercer superior de nuestra orden dominicana. Entonces, imagínate lo que es encontrarse con un milagro de esos. Imagínate lo que es para ese hombre, un Jacinto de Polonia, ese llevar una custodia, sentir que aquí está Cristo. Tú sabes que ahí está Cristo, claro que lo sabes. Pero imagínate lo que es sentir que Cristo te mueve a dar un primer paso sobre la corriente. Y tú empiezas a caminar sobre el agua. Y el agua te sostiene. O sea, es algo que produce una exuberancia, es algo que produce una alegría, es algo que produce la sensación que describe el Salmo. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Cantad, cantad al Señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria a su santo brazo. Esa sensación, eso es lo que trae el entusiasmo. Cada vez que Dios te rompe los esquemas, cada vez que Dios hace algo que tú dices, esto está más allá de lo que yo hubiera podido esperar, esto no me lo esperaba yo, en ese momento hay algo maravilloso. Hay varios santos franciscanos que han tenido por ejemplo experiencias de levitación. Entonces tú imagínate que tú tienes la idea de que hay un cierto santo, un cierto religioso y tú dices, es un santo. Y a ti te alegra siempre escuchar la predicación de él y tú ves que realmente es un hombre del Evangelio. Todo eso es muy bello. Pero imagínate que un día estás en misa con este fraile franciscano y el hombre levanta la santa eucaristía, queda absolutamente arrobado y empieza a elevarse. O sea, tú lo estás viendo. O sea, tú lo estás viendo. Tú estás viendo cómo se levanta sobre el suelo. Lo que cuentan de algunos franciscanos, es la comunidad en donde más he oído ese tipo de milagro. Lo que cuentan de algunos franciscanos es absolutamente, absolutamente maravilloso. Uno no puede imaginarse que algo así le suceda a uno. O sea, que tú estés en misa y que de repente eso le suceda al Padre. Tú no puedes imaginarte eso. Y tú dices, y yo estaba ahí, es que yo lo vi. Ese tipo de experiencia, eso es lo que produce esto que llamamos entusiasmo. La palabra entusiasmo tiene un origen muy bonito. La palabra entusiasmo viene del griego entheos, que significa Dios adentro. Es como sentir que Dios está adentro de una experiencia, de una persona. Todos quisiéramos vivir en el entusiasmo. Precisamente cuando ha habido poderosas difusiones del Espíritu, muchas veces, muchas personas experimentan entusiasmo. Y arriba de la entusiasmo, San Martín de Porres es otro que también fue visto levitando. Y todavía hay algo más grande que el entusiasmo. Porque el entusiasmo básicamente es algo que le acontece a una persona. Pero la ebriedad es una experiencia colectiva. Como si hubiera un derramamiento de santidad. Como si de repente se abriera el cielo y se hiciera presente en la tierra. Es la única manera de describir lo que es la ebriedad. Ebriedad es pentecostés. Ebriedad fue lo que vivió San Ignacio el día de la aprobación de su regla. Ebriedad es lo que han encontrado tantos. Y siempre es una experiencia comunitaria. Entonces, ¿en qué motores quiere Dios que nos movamos? En el deber, la convicción, el optimismo, el entusiasmo y la ebriedad. Si usted ha tenido alguna experiencia de ebriedad o que se le parezca. Realmente es una persona muy bendecida. No me gusta tanto la palabra afortunado. Pero se podría decir también. Usted es una persona muy bendecida, muy afortunada. Porque ese tipo de experiencias así, de ese tamaño. O sea, lo real, real. Son muy raras. Muy, muy raras. Pero Dios quiere que nos movamos en esos motores. Dios quiere que crezcamos. A veces nos movemos por convicción, por optimismo, por entusiasmo, por deber. Hay que saber moverse en esos motores y nunca desfallecer. Terminemos brevemente explicando los motores de abajo. Ya no nos falta mucho. Ya explicábamos lo de la obligación. ¿Qué es lo de la obligación? La obligación es cuando usted siente un compromiso con las personas. Lo malo de la obligación es que es con las personas. No es con Dios. Es no quedarle mal a mi público, a mi gente. Como un artista. Y cómo es él. Me toca cantar eso. Ya no quiero cantarlo. Ya, ya no más. No más, no más. José Luis. Que te están esperando. Y que toca cantar. La del cómo es él. Y otra vez le toca. Esa es la obligación. La obligación te seca. La obligación te marchita. La obligación es como cuando tu celular empieza a decir, batería baja, batería baja, batería baja. Esa es la obligación. Tú empiezas a sentir, estoy bajando. Estoy bajo mínimos, dicen los españoles. ¿El pesimismo qué es? El pesimismo es una enfermedad de la mente causada fundamentalmente por el ataque sostenido del enemigo al cual no se le ha hecho frente de manera adecuada. Enfermedad de la mente que consiste en la acumulación de experiencias negativas. El pesimista siempre cree que está siendo realista. Siempre. Tú hablas con el pesimista y le dices, hombre, pero usted por qué es así, hombre, usted por qué es así tan pesimista. No, señor. No. Yo pesimista no soy realista, papá. Yo soy realista. Todo pesimista se defiende diciendo que es realista. Y empieza a darte una lista de cosas que han salido mal, de personas que han fracasado, de experimentos pastorales que no funcionan. Y tiene razón. Todo lo que te está diciendo es cierto. Por ejemplo, dentro de la iglesia eso existe. Hay personas que llevan muy clara la lista. Mire, mire lo que pasó en tal país. Mire, sacerdote gay, no sé dónde. Mire, el otro borracho. Mire, el otro. Todo lo que decía y decía y decía, y ahí lo encontraron en semejante escándalo. Mire el otro. Mire el otro que se mató. Mire el otro que no sé cuánto. Y todo eso es real. El pesimismo, si usted quiere una definición interesante, el pesimismo es una selección de la mirada que parece preferir lo que es derrota y tristeza. Es algo terrible. Por supuesto, la persona pesimista cuando trabaja para las cosas de Dios. Imagínate cómo trabaja. O sea, lo que la persona siente es, ya se me acabó la batería. O sea, dijimos que cómo era el anterior, el de la obligación. Siente que la batería se le está acabando, ¿no? ¿Sabe lo que siente el pesimista? El pesimista siente, ya la batería se acabó. Pero por ahora, por ahora, hay que seguir. Es decir, el pesimista en el fondo no es un cristiano, es un estoico. Es un estoico. Eso también pasa en el matrimonio. Ustedes saben que yo siempre hago comparaciones con la pareja, ¿no? Y ahora me gusta contar la historia de una pareja de alemanes que cumplieron 60 años de matrimonio. 60, oiga, 60. Entonces fueron los medios de comunicación a hacer un programa especial porque 60 años de matrimonio no cumple cualquiera. Y había una periodista que les estaba haciendo las preguntas, pero había algo raro en el ambiente. Algo raro porque, no sé, tú esperas que sea como una fecha feliz. Y no parecía muy feliz la gente que estaba ahí. Sobre todo, esta parejita no se veía muy feliz. Entonces la periodista, pues a toda costa quería hacer su nota periodística para la televisión y preguntaba y preguntaba. Y una cosa y otra y como que nada funcionaba. Finalmente el hombre de los 60 años de matrimonio le dice a la periodista, mire, le voy a explicar una cosa, señorita. Nosotros no estamos bien. La verdad es que nosotros no estamos bien y hace mucho rato que no estamos bien. Pero un día, yo hice mis cuentas y dije, no le voy a dar el gusto de morirme primero. Ella hizo las mismas cuentas. Entonces por eso llevaban 60 años. O sea, usted imagínese lo que era ese matrimonio. Un matrimonio que consiste en que, no me voy a dejar morirme. Sobrevivir. Estaban simplemente sobreviviendo. El pesimismo es una cosa que carcome el alma. Y tristemente, tristemente hay personas que están en eso. Todavía más abajo está una cosa que llamamos aquí rutina. La rutina que es. La rutina es de la manera de comportarse. Del que ya mudó su corazón. Ya lo sacó. Ya su corazón está en otra cosa. Ya su corazón está en otra parte. Pero por ahora, por ahora, me toca seguir aquí. Hubo un caso muy triste de un sacerdote gay que trabajaba en la congregación para la doctrina de la fe. Este hombre llevaba una vida doble. Imagínate. Él trabajando en la congregación para la doctrina de la fe en el Vaticano. Tenía que trabajar muchos documentos. Muchos de los cuales tienen que ver con la sexualidad humana. Y él trabajando en eso. No creía nada de eso. Porque él mismo estaba llevando una vida doble. Y tenía su pareja hombre. Finalmente se reventó. Ese es el último paso. La deserción. Finalmente se reventó. Y dijo, no. Lo que siempre dicen. La iglesia tendrá que cambiar. Cambien, cambien todo para que sea como yo quiero. Entonces, lo que quiero llamarte la atención es. ¿Cómo fue el infierno de ese tipo? Trabajando en una cosa en la que ya no cree. Su corazón estaba afuera. El pesimista siente que se está quemando. El que ya está simplemente en la rutina. Ese ya mudó el corazón. Ya su proyecto es otro. Ya su vida es otra. Hay que pedirle mucho a Dios que nos libre de eso. Sobre todo a quienes estamos en la evangelización. En la misión. En los sacerdotes. Hay que orar mucho. Porque estos casos yo los he conocido. Estos casos yo los he conocido. Precisamente en el servicio a mis hermanos sacerdotes yo he conocido esto. Sacerdotes que ya tienen el corazón en otra cosa. En una empresa. En un trabajo. En un arriendo. En un dinero. En un amor. Ya están afuera. Ya su corazón está afuera. Pero por ahora, por ahora, me toca seguir con esto. Eso es lo que aquí llamamos rutina. Hay un sentido positivo de la palabra rutina que tiene que ver con los hábitos que uno cultiva. Pero aquí no hablamos de esa clase de rutina. Aquí hablamos de la rutina que es simplemente aguantar. Aguantar, pero ya con el corazón afuera. Finalmente eso acaba mal. Y que, ¿cómo acaba mal? La palabra es deserción. Entonces tú te das cuenta, ahora que hemos explicado estas palabras, tú te das cuenta que la deserción, la rutina, el pesimismo, la obligación, en realidad no son motores. En realidad estás destruyendo tu corazón. ¿Dónde empieza uno a salvarse? En los cinco motores de arriba. Renovar la fe. Renovar la esperanza. Renovar la oración. Renovar el amor. Ahí es donde uno empieza a moverse. Y termino esta reflexión, queridos hermanos. Termino esta reflexión con un comentario muy sencillo. Y ese comentario es. No se te olvide. No tienes que estar siempre en euforia y ebriedad. No tienes que estar siempre. No tienes que estar siempre en la cumbre del entusiasmo. Aprende con sabiduría a moverte en los cinco motores de arriba. Y tú vas a ser un buen servidor del Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Amén.